Mantele grandísimo, que bordamos mantel de 40 madejas por 500 pesetas, tú sabes lo que es esto. ¿Cuánto tiempo estamos bordando mantel? Bueno, bueno. ¿Meses? ¿Meses? El que bordaba una madeja a diario o media madeja, mira tú, lo guardamos pronto. Todo eso, para donde iban, y mi suegra también iba. Esta vez iba con glorina a venderlo, a poder criar el hijo, porque el marido estaba en Cuba. No tenían nada, por lo que daba la tierra y lo que conseguían, se vendían un cochino que criaban con ellos, y los vendían y la cabrita y eso, eso era. Se vivía casi sin dinero, ¿verdad? Pues se vivía sin dinero, sí. Y uno hoy está pensando más que en el dinero. Tantos días de dinero. Y no alcanza para nada tantas cosas que hay que comprar, y no alcanza. Sí. Y gracias que le dan a uno, esas dos pesitas del gobierno, vecino. Sí, estaba la gallofa que se hacía para cegar, se hacía otra gallofa para traer leña, para traer vinilo. Bueno, cuando había un fuego, se sembraban las montañas ahí arriba. Entonces también se hacía gallofa para bajar los fejes de trigo, de cebada, de centeno. Ahí arriba entonces se sembraban muchos centenos, lentejas negras, que había pedazos que daban más cantidad de lentejas que otros. También, otros mejores, también había gallofas para las uvas, que había viña. Mi padre tenía un trozo de viña en donde llamaba la zora. Y ahí se hacían gallofas para ir a buscar la viña, la suba. Pero, bueno, eso era cuando, la suba era todo el año, cuando las cabras no se las comían. Y después la otra, no, la otra era cuando se quemaba a lo mejor dos años, se podía sembrar. Y se iban las ayudas, se subía todo ese lomo ahí arriba. Y al que le gustaba cantar, cantaba. Y al que le gustaba cantar, cantaba. Mi niñez, perdí a mi madre de cuatro años. Me crié con mis abuelos por parte de padre y mi padre, con mis tíos. Tenía que trabajar al campo. Yo aprendí a bordar, tenía siete años. Me pusieron una almohadilla, un dedal y una aguja en la mano. Tenía que bordar presillas. Los empates me los hacía mi tía, porque no sabía empatarlos. Y después aprendí a bordar realce, que es lo único que sabía bordar. De pequeña. Después de casada y con cuatro hijos fui a un curso y aprendí a bordar punto perdido. Y aprendí a bordar cuadros y eso. Y con mi imaginación. Porque eso no se aprende que otro te enseñe, sino lo que la cabeza le daba. Y cuando eras niña, de los bordes que hacías, ¿los vendías a la gente, a los vecinos? No, eso era para cutillas. Había una tienda que te daba el borde, lo bordaba y después te lo pagaban y eso lo llevaban para más. Y el masillar es donde lo arreglaban, lo lavaban, planchaban y empataban y eso. Ellos eran los que vendían. Dame la mano morena para lucir la verbena. Un tito, los dos. Bailando la dama, el dama. Vestido del pollo, pelo, se lo pido al pollo, pelo. De este cuerpo, de este talle, de este cuerpo saleroso. Estando la pastora, laran, laran, lorito. Estando la pastora, cuidando su rebañito. Con leche de su cabra, laran, laran, lorito. Con leche de su cabra, mandola a hacer un casito. El gatito la miraba, laran, laran, lorito. El gatito la miraba con ojos de bolosito. Si tú me hincas la uña, laran, laran, lorito. Si tú me hincas la uña, yo te cortaré el rabito. La uña se la hincó, laran, laran, lorito. La uña se la hincó y al rabo se lo cortó. La uña se la hincó, laran, lorito. Gracias por ver el video